Ah, quítate la ropa que te voy a poner a sudar Desde que te vi, la curiosidad me mata De saber como se siente En pantalla, Digitalex La mejor opción para darle luz a sus eventos Contamos con la tecnología digital más moderna En sistema de audiovisual Alquileres de luces LED Pantalla LED Sistema de estructura Techo Digitalex Ahí está en pantalla La luz de tu espectáculo 829-917-1768 Digitalex Luces, trus, plasmas Seguimos haciendo televisión con muchísimo amor para todo el pueblo dominicano Y para todos los que están en sintonía con nosotros a través de Telemicro Internacional Yo quiero presentar como cada viernes un momento agradable y chocolatoso Está conmigo Leslie de Chocolates y Cocoa Munez Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Feliz, feliz, estoy feliz porque me encanta la gama de productos que tiene Chocolates Munez Pero quisiera que entráramos en detalle y que compartieras con cada uno de los televidentes de Extremo Extremo ¿Cuáles están aquí en esta taza roja? Aquí tenemos nuestra gran variedad de productos Munez Tenemos nuestra cocoa dulce en pomo de dos libras Una libra y media libra También lo tenemos en nuestro empaque económico de una libra y media libra Por aquí tenemos nuestra cocoa amarga que es para personas diabéticas que no pueden consumir azúcar La tenemos en una libra Y aquí tenemos un pomo de cinco onzas También tenemos nuestros tabletas de chocolate Aquí en diez, treinta y sesenta y treinta Perfecto, la verdad es que a mí me encanta porque hay para todos los gustos Para cada bolsillo, para cada familia Me encanta este producto que está aquí detrás Háblame de este pudín que puede ser disfrutado solo o puede ser el relleno de tu pastel Aquí está Es un rico postre, se puede hacer después de comida bien rico con chocolate, sabor a chocolate Me encanta, me encanta Y también tenemos aquí nuestro chocolate líquido que lo pueden consumir con helados, bizcochos, como deseen Galletitas Muy rico Me encanta, la gente quiere tener en sus colmados, en su centro de distribución estos productos ¿A dónde deben marcar, Leslie? Pueden comunicarse en nuestro departamento de ventas al 809-565-2131 Allá se estarán comunicando con el señor Juan Parra ¿Chocolates entonces, Mune? Rinde más y sabe mejor No se dejen engañar Y esta tacita, hermosísima, ya me dice el encargado de ustedes que es mía, de mi propiedad Y el pudín Y entonces me llevo esto, me voy a llevar esto también Michael, síguelo Me quedo con todo Gracias Neyoni Voy a conversar en este momento con el licenciado Cristian Martínez Villanueva Hoy justamente 12 de octubre, Día de la Raza Don Cristian es el director del Museo del Hombro Dominicano Es un honor tenerle por primera vez aquí Bueno, yo, gracias por tu invitación En este programa que yo veo que es muy variado y tiene muchas cosas Y además para mí hoy es un día muy significativo Porque el 12 de octubre, que verdaderamente nosotros representamos en el museo Nuestros aborígenes y la parte que es del pueblo dominicano Así que nosotros no le llamamos Día de la Raza Porque ¿de cuál raza? Nosotros somos tres razas fundidas O sea, entonces es algo, vamos a decir, colonialista decir Día de la Raza Nosotros decimos que es el día del encuentro El día donde se encontró un pueblo con otro Y después vino otro pueblo que es africano Y ese conjunto de razas es que dio nuestra identidad cultural dominicana En términos políticos, don Cristian Aquel choque de civilizaciones Aquella conquista Eso ya se esfumó, ya no hay que verlo así Sí, es distinto hoy, mira Primero hay que entender una cosa El famoso, o sea, hubo un gran impacto Porque eran dos culturas completamente distintas que tenían otros Pero nosotros estamos haciendo análisis de ADN mitocondrial en el museo Muy profundos Se van a dar a publicar dentro de poco Así que esto es una primicia para tu programa Y hemos constatado que verdaderamente el elemento indio, taíno Persiste en nuestro pueblo, mucho ¿Por qué? Porque los que venían eran hombres Se mezclaban con las mujeres taínas, que eran bellísimas Y entonces, de esa mezcla Es la primera, el primer mezcla, vamos a decir así De pueblos que tenemos Y después vienen los africanos Esclavos Que se escapan a los manieles Hacen manieles que sean pueblos de fugitivos Y se ponen también con las indias Y con los que estaban ya mezclados Y ese es el mosaico de nuestro pueblo Esa población indígena Diezmada En un tiempo récord casi Dejó entonces alguna huella Sí, sí, porque fíjate Eso es lo que ustedes están tratando de demostrar No, estamos tratando de Porque la historia nos ha dicho Que esa cultura indígena en este país Fue diezmada y No, eso no es verdad No Eso es parte de lo que nuestras De nuestro trabajo Nosotros somos un centro de investigación Verdaderamente Quedó El taíno no era un estúpido Ese problema tenemos que quitarlo de nuestra concepción Que tenemos Decir, tú crees que yo soy indio Como diciendo, yo soy estúpido No, los indios eran inteligentísimos Lo que pasa es que se fundieron Porque venían soldados Que esos eran unos malvados Eso mataron Y se hicieron barbaridades La leyenda negra Pero atrás de eso Habían campesinos españoles que venían Que se juntaban con las indias Y hemos contatado Que una gran parte de nuestros genes Que pasa a través de la mujer El ADN mitocondrial Era Taíno todavía O sea que nosotros tenemos De gente taíno ¿Tú sabes dónde que nosotros Tú te das cuenta? Tú te llevas un dominicano El último El que sea Y te lo lleva a comer Pancake y cosas afuera Y Ay qué maravilla Pero después te pide yuca Ahí sale Ahí le sale el taíno Sí, sí, sí O sea que no Verdaderamente Estamos haciendo grandes estudios Y vamos a cambiar La percepción que hay Sobre los indígenas Sí Este El Museo del Hombre Dominicano Promueve Promueve esa cultura indígena Seguro Ese es nuestro trabajo Y prácticamente Yo estoy ahí por eso Nosotros estamos tratando El tercer piso del museo Es completamente Ustedes hicieron unas tomas Ahí Sí, sí Lo estamos pasando El tercer piso Es completamente indígena Y el cuarto piso Es Hay una parte africana Que es Parte de nuestro De nuestro Fondo cultural Y otra parte Y otra parte Porque ahí están La parte de Tainé Es parte de la Cojoba Isla de la Cojoba Usted sabe que los indios Los aprendieron Los compañeros aprendieron A fumar Cuando vieron los indios Fumando El tabaco El tabaco Es una palabra taína Y entonces Estos son objetos líticos De piedra De los indios Hay una gran cantidad Y una cosa importante Los indios siempre combatieron Nunca No fueron como uno piensa Que se dejaron No, no, no Guerrearon hasta lo último Esos son potisas ¿Por qué hablamos tan poco Del sermón de Montesinos? Sí, se habla muy poco Si fue un evento Tan importante Fue un importante vital Es porque nosotros La historia La hemos obviado La hemos pasado La hemos olvidado La hemos olvidado Y nosotros tenemos Que retomar la historia Para como pueblo Tengamos orgullo De lo que fuimos Que fuimos importantes Porque no cabe duda Que ese sermón de Montesinos Suaviza Seguro que sí El furor Con que vienen estos conquistadores Seguro ¿Verdad que sí? Sí, sí No, el Fondo de Montesinos Es un baño De una ducha fría Para los conquistadores Porque le dijeron Que se retracte Y él entonces Atacó con más furia Se lo tuvieron que llevar Si no aquí lo mataban Pero sentó Las bases del derecho internacional La figura de Montesinos Una de nuestras figuras claves Y la hemos olvidado Prácticamente Aparte del monumento Ese que está ahí La hemos olvidado Sí Mire, este Fue inaugurado El Museo del Hombre Dominicano No, sí No, fue inaugurado en el 73 Pero hoy estamos Haciendo la Una especie de De fiesta O sea, pero lo hacemos En el sentido con Un seminario Que tiene todo el día O sea, que yo vengo de allá Estamos todavía Hasta esta noche Está un seminario ¿Ese fue el motivo del 12 de octubre? Del 12 de octubre Porque fue inaugurado El 12 de octubre Pero nosotros queremos poner La parte de vista indígena O sea, ok Los españoles vinieron Pero hasta ahí no también Encontraron a los españoles O sea, es mutua la cosa Fue un encuentro mutuo No fue solo de una parte Sino que Los dos se conocieron Yo sé que hay Muchos colegios Y escuelas públicas Que van Y visitan el museo Sí, sí Sin embargo, me preocupa Que, por ejemplo Los pueblos del interior Pueblos así como Dajabón Como Montecristi Como Pedernales No tienen acceso a ver Eso No hay un programa No, no, mira Qué bueno que me dices eso Tú sabes que ahora Con el nuevo gobierno Hay mucho interés En la parte social Con razón Se necesitaba Entonces Nosotros estamos Vamos a preparar Unos trailers Para llevar Parte de exhibición A los pueblos Claro O sea, ya que la montaña Le viene a mí Yo voy a la montaña Así es O sea, vamos a hacer A los pueblos Para que verdaderamente La gente entienda Y puedan Y después del día Que vayan a la capital Puedan ver el museo Pero mientras tanto Se los voy a llevar allá Eso es correcto ¿Cuándo comenzaría ese programa? Nosotros estamos empezando El año que viene Vamos a comenzar Creo que sí Creo que es correcto Sí Bueno, pues nada Agradecemos al licenciado Cristian Martínez Villanueva Director del Museo Del Hombre Dominicano Su presencia En un día tan especial Como este 12 de octubre Yo agradezco Y usted sabe que estoy a disposición Y los invito a todos Que vayan al museo A ver Muchas gracias De nada Muchas gracias Bueno, en este momento Estoy mirando las piernas De una dama Con un elemento distinto Emma Carolina Fernández Tiene un No sé qué es lo que le pasó Ella tiene una pierna lesionada No sé qué pasó Pero ahorita supongo Que ella lo va a explicar Con detalles Cosa que lamentamos mucho Este señor Es el orgullo De este canal En el tema deportes Porque es la cima Del conocimiento deportivo El choque Muchísimas gracias Michael El saludo como siempre Cordial A la amable teleaudiencia Agradezco sus palabras Pero simplemente soy El alumno de Ildefonso Urella Así me defino yo aquí Miren Mucha gente habla Y ya en las calles Se siente Lo relacionado a la pelota invernal Las banderitas Las personas buscando boletas Tenemos un reportaje Con relación a los estadios Cómo están Y el Ministerio de Obras Públicas Que dijo públicamente Que entregaría los estadios Vamos a ver cómo andan los trabajos Adelante El Ministerio de Obras Públicas Se entregará en las próximas horas A la Liga Dominicana De Béisbol Profesional El estadio Quisqueya Completamente remodelado Tras realizar un remozamiento En todas las áreas Del Betusto Parque Capitalino En esta ocasión La inversión fue de 40 millones de pesos En los 5 estadios Mucho menor a la del año pasado Ya que solo en el estadio Quisqueya Se gastaron 200 millones de pesos La cartera realizó el proceso De señalización e iluminación De las calles ubicadas Alrededor del referido estadio Así como la remodelación Del parqueo Clubhouses Asientos Pared de los jardines Áreas sanitarias Entre otras Ha sido un trabajo Bastante austero Haciéndolo ellos Por administración Los que han tenido que hacerlo Bien hecho Pero un trabajo Que nosotros estamos conformes Con lo que han hecho Pero tú sabes que No se tuvo que hacer trabajo Como se hicieron el año pasado Por el asunto de hacer el Caribe Pero lo de este año Es excelente Castellanos dijo además Que las boletas para los partidos Podrán ser adquiridas Desde este viernes La temporada invernal Está programada Para iniciar el próximo Domingo 14 de octubre Con partidos en Santo Domingo San Pedro de Macorís Y San Francisco Bien continuamos entonces Rápidamente con lo ocurrido Anoche en el béisbol De grandes ligas Este rodado por los predios De la segunda base El disparo a primera Y se acabó Si señores Los Tigres de Detroit Avanzan a la serie De campeonato De la mano de Justin Berlander Que estudiamos